En este vídeo les quiero compartir cómo podemos solucionar este problema de sonido de fondo y mencionar que está con la otra batería cuando realizamos algún streaming Antes de comenzar con el vídeo quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática además de nuestros productos de servicio relacionados al tema de audiovisual Y bien, les voy a comentar mi experiencia solucionando este problema Resulta que estábamos reproduciendo en esta sección de acá Yo lo que estaba haciendo es cambiar de una batería de carga lenta a una batería de carga rápida en este sector Pero resulta que cuando lo desconecté y quedó el celular solamente funcionando con su batería que es en esta sección de acá, el problema se solucionó Bueno, si se fijan, voy a darle play acá para que ustedes puedan ver Estoy probando con una batería, ahora lo voy a probar con la otra Con la otra que es de carga más rápida Y bueno, he de mencionar que... Ahí, está con la otra batería Ese es el problema Cuando nosotros conectamos nuestro celular a una batería externa, en este caso Ocurre ese problema producto de la batería Ahora, también, si nosotros tenemos cargado nuestro computador a la corriente Muy probablemente también va a ocurrir ese problema que también se me generó a mí Por otro lado, cuando conectamos una batería al sistema de audio, por ejemplo Probablemente también puede llegar a generarse ese problema Ahora, ¿qué podemos hacer frente a ese? Simplemente cuando hagamos un streaming, ya sea en el computador o ya sea en el celular Tener las baterías cargadas Para no tener ese problema Y si es muy urgente Y ahí colocar, en este caso, el cargador Que en este caso de los celulares vendría a ser una batería Que en el caso del computador vendría a ser Enchufarlo a la corriente A menos que también uno tenga una batería Pero probablemente también se va a escuchar medio raro Y quiero recordarles que en la descripción de este video Ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática Además de nuestro producto y servicio relacionado al tema audiovisual Además, en estas pantallas finales que ustedes están viendo En esta sección de acá y acá Podrán tener acceso a alguno de esos videos recomendados Asociados a este video Y cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios